Entonces, lo que teníamos para hoy era básicamente continuar el tutorial de PyTorch que habíamos empezado la semana pasada la semana pasada nos concentramos en el objeto tensor y esta semana la idea es dedicarnos de lleno a cómo definir una red neuronal en base a tensores cómo entrenarla, todos esos detalles entonces espero que ya hayan podido completar haber visto todas las lecciones en video que eran de la semana 1 si pudieron ver algunos de la semana 2, también, genial hice algunos cambios en el cronograma principalmente basado en que este lunes 21 era un feriado que no tenía considerado eso significa que ahora estamos aquí, viernes 25 y el próximo lunes, bueno, nuevamente feriado el próximo viernes vamos a tener una sesión larga para recuperar vamos a tener una sesión una sesión primero sobre ML Ops y ahora vamos a aprender sobre una librería que se llama Ignite y después una segunda sesión que es dedicada a redes convolucionales y donde se va a presentar la tarea obviamente con una pausa entremedio para que no sea tan chacal eso principalmente con respecto a cambios y anuncios lo demás, por supuesto, está todo igual el único otro detalle es que en Slack ordené un poco mejor los videos separé lo que era de años anteriores grabaciones de sesiones que igual las pueden ver porque están en las playlists antiguas de lo que es teórico que es lo que está aquí en semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 pero ahora se puede ver fácilmente en YouTube en este link que está aquí nos habíamos quedado justamente acá luego de ver el objeto tensor y todas sus propiedades hablamos un poco del tema de la autodiferenciación ya ahí vimos algunos ejemplos de cómo calcular derivadas usando Torch entender un poco cómo iba armando como este grafo que permitía hacer derivadas parciales con respecto a distintas variables que es como la salsa secreta de Torch básicamente la salsa secreta de PyTorch para hacer los entrenamientos de raíz neuronales porque si ya bueno, los que ya van como al día con las lecciones posiblemente ya vieron ya vieron el tema de gradiente descendente que es como el algoritmo principal que se usa súper antiguo pero que se ocupa hasta el día de hoy para entrenar raíz neuronales ustedes también me dijeron que lo habían visto en la unidad anterior con Felipe aquí lo vamos a usar lo vamos a usar bastante y obviamente para hacer gradiente descendente necesitamos calcular gradientes o sea calcular derivadas parciales por eso es que es importante este aspecto de PyTorch voy a deshabilitar mejor la waiting room porque me distrae un poco ya y y y y y y partamos entonces con lo que compete en la segunda parte del tutorial lo anterior era solamente un recordatorio de lo que vimos antes que es entonces cómo definir una red de neuronales PyTorch y luego por supuesto cómo entrenarla entonces ya vimos ya vimos el tensor vimos lo que es autograd y ahora vamos a empezar a ver algunos módulos y algunas funciones que que se usan típicamente para 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 definir o modelar una red neuronal entonces hay algunos ingredientes que vamos a usar harto primero que hay un modelo base que se llama torch punto nn punto module es una clase nosotros cuando definamos una red neuronal en PyTorch vamos a heredar de esta clase como yo les había mencionado que Torch sigue bastante como una filosofía de orientación a objeto entonces cuando yo defino una red neuronal como mínimo vamos a tener que heredar de Torch punto nn punto module y eso se hace cargo de varias cosas que vamos a comentar más adelante en general todo este módulo Torch punto nn esta sublibrería tiene todo lo que tiene que ver con arquitecturas es decir distintos tipos de capas a medida que progresemos en el curso vamos a ver distintos tipos de capas hasta ahora solamente hemos visto una hemos conversado de una que es la capa completamente conectada donde una neurona está conectada con todas las demás neuronas pero eso no necesariamente es lo mejor para todos vamos a ver varios tipos de capas algunos para imágenes por ejemplo que es lo que viene en el tema de la próxima semana distintas funciones de activación que también por supuesto hemos visto que son son clave estas funciones de activación no lineal son lo la concatenación de varias capas con funciones de activación no lineal es lo que le da la potencia y la flexibilidad de aproximar a la red neuronal hay muchas y hay varias de ellas implementadas en tors.nn y por supuesto las funciones de costo que tenemos que olvidar no tenemos que olvidar que aquí vamos a tener un modelo y vamos a querer optimizarlo y para optimizar siempre necesitamos definir una función de costo que es una cosa finalmente que depende un poco del problema ya entonces vamos a revisar las funciones de costo vamos a concentrarnos en la más típica la más típica para clasificación la más típica para regresión etc. luego está el tema del gradiente descendente en sí como bueno defino una función de costo defino una red como lo como lo optimizo y aquí hay una una sub librería que se llama torch.optim que tiene todo tipo de optimizadores basados en gradiente descendente que en realidad hay toda una es toda una gama de optimizadores porque gradiente descendente es una idea bien general es esta idea de mover los parámetros en función o en la dirección que nos apunta el gradiente ya para tratar de ir como en el máximo descenso pero el largo del paso que yo doy eso hay muchas heurísticas distintas para escoger ese largo de paso y eso produce como un una variante de gradiente descendente hay muchas de ellas que están aquí en torch.optim vamos a revisar algunas de hecho también eso está bastante bien explicado en la parte en las lecciones asíncronas las diferencias entre una y otra como desde el gradiente descendente a secas con momentum hasta los más modernos hoy en día que casi se calibran solo eso entonces eso es como de donde vamos a sacar principalmente todas las funciones que vamos a usar son de estos dos sub módulos o sub librerías torch.nn torch.optim y implementar una red neuronal como mínimo requiere estos dos pasos se fijan es bastante o sea si uno lo piensa así es bastante simple tengo que crear una clase y tengo que heredar esa clase tiene que heredar de torch.nn.module y tengo que especificarle dos funciones su constructor y una función que se llama forward eso como mínimo si yo tengo estas dos cosas entonces ya voy a poder entrenar una red neuronal con python por supuesto ya vamos a especificar qué es lo que debería ir en el constructor y qué es lo que debería ir en forward también hay otras formas de construir redes neuronales hay otro otro tipo de constructores como más automáticos que eso lo vamos a revisar también después así que partamos haciendo una red completamente conectada en python que es tal vez la red más clásica el perceptron multicapa entonces el perceptron multicapa lo que tiene son una sucesión de capas que hacen esta operación eso significa cuando yo me refiero a una capa completamente conectada significa que tengo esta operación lineal una matriz de pesos doble B que está multiplicada con todas mis entradas X después le sumo un vector B y eso me da la salida de la siguiente capa y esto yo típicamente lo opero después con una función de activación que puede ser sigmoidal tangente hiperbólica relu o cualquiera de las que están ahí mostradas en las lecciones asíncronas obviamente tienen cada una ahí sus ventajas y desventajas son cosas que vamos a ir comentando a medida que avancemos en el curso y esta operación WX más B está definida en una capa que se llama torx.nn.linear por supuesto el nombre linear es porque esto es una operación lineal multiplicar por una matriz y sumarle eventualmente un vector o una matriz es una operación totalmente lineal entonces por eso por eso el nombre entonces en este caso vamos a crear una red que tiene dos entradas o sea que recibe un dato que son dos atributos que va a tener una capa oculta y una neurona en la salida o sea que va a ser clasificación es una red para hacer clasificación binaria y aquí está como el esqueleto de la red neuronal entonces le voy a activar las líneas cualquier pregunta por supuesto me interrumpe si algo no se entiende entonces yo creo una clase en python esto por supuesto supongo que no tengo que ya lo tienen súper claro le pongo un nombre que yo quiera y así es como hago yo la herencia ya entonces le pongo abro paréntesis y heredo de tor punto nn module ya y ese era como el primer ingrediente que yo les dije que era importante luego tengo que definir el constructor que por defecto siempre este dander init dander y la función forward ya entonces ahí ya están escritos los nombres de estas funciones y por supuesto aquí está como todo vacío bueno aquí en los comentarios dejé también algunos algunos detalles de lo que vamos a ir de lo que vamos a ir armando entonces el constructor o sea por supuesto ambas funciones tienen que tienen que tener como primer argumentos la clase en sí por eso está self y después la cantidad de argumentos del constructor depende depende de uno finalmente si quiere qué argumentos uno quiere exponer para construir esta clase como programáticamente para construir esta red yo por ejemplo propuse exponer la dimensión de la entrada la dimensión de la capa oculta y la dimensión de la capa de salida entonces con eso yo podría crear una red que que satisface este requerimiento que está acá pero también si si me dicen en realidad tiene tres entradas bueno no tengo para qué programar la red de nuevo la primera instrucción que tenemos que hacer en el constructor por supuesto como yo dije que estamos heredando de torch.nn module es llamar al constructor del padre ya porque esto va a ser hartas cosas que son bien importantes en particular va a activar un diccionario que va a empezar como a registrar los parámetros que yo vaya definiendo ya y que después es lo que hace que todo el entrenamiento sea tan automático y tan sencillo entonces esto es importante y es una línea básicamente copy paste nada que decir como siempre primera línea después del constructor copy paste ponemos esto y lo único que hay que entender es lo que ya dije que es que estamos llamando al constructor del padre entonces es importante hacerlo ya luego voy a crear una capa la voy a llamar hidden una capa oculta ya la estoy creando al tiro como un se fijan como como parte como una variable de la clase entonces self hidden es una torch .nn .linear que recibe como primer argumento las neuronas de entrada y como segundo argumento las neuronas de salida y esto lo pide mal hidden entonces si esto es la cantidad de neuronas de la capa oculta y esto es la cantidad de neuronas de entrada entonces así está definido mi mi capa oculta que es completamente conectada luego yo puedo definir una capa de salida que voy a llamar output como torch .nn linear también esta capa de salida va a tener tantas entradas como salidas tienen la capa anterior entonces copio la dimensión oculta y va a tener salidas las que estén definidas acá output dim y con eso ya definí las dos capas entonces yo le estoy diciendo a la red neuronal voy a usar dos capas esto automáticamente crea los pesos y los sesgos de las capas y los registra en el diccionario los prepara para después yo hacer forward backward etc y que los gradientes se vayan guardando y lo último es una cosa bueno en realidad totalmente por conveniencia voy a dejar definida la función de activación que voy a ocupar que dije bueno en realidad no dije aquí cuál pero lo dejé aquí en el comentario función de activación sigmoide voy a usar una torch nn sigmoide y ahí queda entonces definida la función de activación que yo voy a ocupar y si se fijan aquí yo lo único que hice fue como definir inicializar declarar etc todas estas variables pero no he dicho en ninguna parte cómo se conecta una con otra eso es lo que uno hace en el forward entonces forward es una función que tiene que recibir como mínimo la clase y los datos y los datos me refiero puede ser un solo dato puede ser un minimatch de datos puede ser todo el conjunto eso da lo mismo entonces x asumimos que son los datos que van a entrar a la red neuronal y lo que tiene que retornar es la salida de la red entonces voy a crear una variable intermedia que se llama z y que la voy a obtener así self hidden voy a hacer voy a voy a evaluar la capa la capa oculta en la capa perdón en los datos de entrada y luego a eso le voy a aplicar la función de activación y lo que tengo aquí entonces es la salida de la capa oculta y esa salida de la capa oculta yo la tengo que pasar ahora por la capa de salida y aquí entonces es donde yo estoy armando este grafo que yo les mencionaba la clase anterior en el tutorial anterior porque aquí solamente yo definí qué es cada cosa y cómo se llaman y bueno algunas de sus características pero acá yo estoy diciendo que entra x pasa por hidden se activa con activation se crea este z y eso pasa por output y eso yo lo devuelvo y quiero ver algo ya y lo último que me falta es volver a activar esta cosa y entonces eso me va a devolver una salida que está activada con la función sigmoide bueno para los que no tal vez alguien no ha visto el video pero la función sigmoide es una función no tiene nada que ver con el cuerpo humano en este caso esta cosa que está aquí a la derecha es la función sigmoidal que se fijan es una función que satura entre 0 entre 0 y 1 y que va aquí entre medio cambiando suavemente y que es muy típica usada como activación de enredes neuronales como función de activación no lineal y en particular se ocupa por ejemplo cuando uno quiere hacer clasificación binaria porque cuando uno está haciendo clasificación binaria quiere que la salida del modelo sea 0 o 1 o a veces quiere que sea una probabilidad entre 0 y 1 entonces en ese caso es útil la función sigmoide y como yo me propuse aquí generar una red neuronal de una sola neurona o sea lo máximo que puede hacer es clasificación binaria voy a usar activación sigmoide nosotros después vamos de hecho en el próximo la próxima sesión vamos a ver un ejemplo de clasificación con múltiples clases y vamos como a extender esta idea así que de momento mantengamos lo simple concentrémonos en cómo se cómo se define la red neuronal no sé si hay alguna duda de este procedimiento algún comentario yo tengo duda con la capa oculta es que los videos tampoco entendí mucho de cómo se crean o cómo de qué sirven sobre la misma cantidad o no vamos a abrir la presentación eso debería ser por acá entonces la primera sesión de la primera semana de videos si no me equivoco terminaba presentaba lo que era la neurona artificial y hablaba de un poco de este tema de gradiente descendente y algunas de sus variantes la segunda tanda de videos empieza a hablar sobre lo que es el perceptron multicapa entonces aquí aparece este concepto de capa oculta porque un regresor logístico una neurona artificial no tiene capas ocultas solamente conecta la entrada con la salida ahora ¿por qué agregar capas ocultas? esa es más o menos la pregunta ¿cómo de qué sirve agregar capas ocultas? sí eso aquí hay como hay un ejemplo más o menos gráfico que te dice de qué sirve agregar capas ocultas entonces una neurona como vimos lo máximo que puede hacer es un plano como lo que está arriba entonces significa que como clasificador lo máximo que puede hacer es tomar el espacio donde están los datos y hacer una línea si yo pongo una capa oculta que tiene dos neuronas eso significa que la capa de salida está como combinando dos líneas y por eso se ve que ahora ya no solamente puede hacer una línea sino que puede hacer como una franja y si yo tengo más neuronas mientras más neuronas yo tengo como que más caras le estoy poniendo a estos polígonos que hacen los cortes entre las clases entonces esto nos está diciendo que mientras más capas ocultas o mientras más neuronas tenga una capa oculta son básicamente formas equivalentes ambas de aumentarle la complejidad a lo que la red neuronal te puede decir o sea estás pasando de una línea a dos líneas a ocho líneas y tal vez muchas muchas más puedes tener si tienes por ejemplo cien neuronas en la capa oculta ya puedes producir una línea tan suave que parece como una circunferencia por ejemplo y acá había un ejemplo un ejemplo interactivo que es bien interesante que es con es con TensorFlow es un es una red neuronal que se entrena en en la web entonces aquí te fijas hay unos datos que claramente si tú le tiras una línea no los vas a poder clasificar entonces yo le pongo play y este ejemplo va a entrenar y se va a quedar ahí pegado porque es imposible separar estos estos datos con una línea en cambio si yo le agrego una capa oculta ahí voy a tener por ejemplo dos neuronas en la capa oculta te fijas aquí está lo que yo estaba diciendo recién que con dos neuronas yo puedo aprender dos líneas y obviamente eso no es suficiente para esto si yo le agrego una neurona más ahí estoy aprendiendo tres líneas que por supuesto se combinan puedo ver como una línea otra línea otra línea que se combinan en esta forma como de triángulo y si yo le pongo muchas 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 más entonces ahí ya se va a formar como una cosa que parece como una pelotita o bueno no necesariamente una pelotita pero que se ve como más suave esa es como la motivación para ir agregando más neuronas más neuronas y más capas ya es es un tema de la flexibilidad del modelo la complejidad del modelo entonces si tú tienes un problema que no puede ser separado por una línea ahí es donde entra esta idea de agregar capas ocultas no sé si eso responde la pregunta o te da la motivación que faltaba sí ahora sí que sí super ya Sebastián pregunta no más sí profe respecto al código era más que nada cómo cambiaría si las las capas ocultas fueran más si tuviera más capas ocultas yo podría por ejemplo hacer una cosa así voy a crear una dos entonces tengo self hidden que va que tiene dimensión dimensionalidad de entrada de este tamaño esta cantidad de dimensiones de salida o de neuronas de salida yo puedo crear otra capa que por supuesto si mi plan es conectarla con la con la con la uno tiene que tener tantas entradas como salidas tiene esta y lo segundo que yo tengo que hacer es esto es decirle tengo que el x tiene que pasar por hidden uno activarse y eso se convierte en esta variable temporal z y ese z tiene que entrar a hidden dos activarse o renombrarlo de hecho porque a Pythorch no le importa eso no tengo que crear una variable específica para cada una de las salidas de estas capas yo podría escribir una pura línea larga nomás y Pythorch igual va a ser el grafo bien y después este z de nuevo pasar aquí al auto de activación y ahí y ahí sería y yo con esto puedo crear o sea yo podría concatenar todas las capas que yo quiera obviamente si yo voy a crear varias capas que son iguales no es muy tal vez elegante crearlas así todas a mano y por eso es que creo que no en este tutorial pero en el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver un ejemplo con Torch Secuencial y Torch Torch Module List que son los constructores que tú le dices como quiero no sé tres capas líneas de tal tamaño y te las hace todas juntas pero esa es básicamente la idea claro sí porque si no parecía demasiado largo sí pero ahí mira cuando avancemos con el curso vamos a ver constructores cada vez más avanzados pero este es el constructor más sencillo entonces si yo tengo no sé tres capas todavía es una cosa manejable esta clase todavía está chiquitita pero si yo tengo una red neuronal de cien capas y voy a tener que escribir cien veces esta línea obviamente ahí ya ya no es para nada elegante y difícil de mantener además un código así entonces ahí es donde entran algunos constructores que son un poquito más sofisticados de hecho tú puedes tú puedes crear como iterativamente estas capas si tú tienes una lista de los tamaños de las neuronas tú puedes lo más sencillo es como hacer un hacer un for sobre esa lista y ir metiéndole capa oculta capa oculta capa oculta y para eso hay unas funciones de Pythorps que hacen eso así que eso pero eso lo vamos a ver estoy seguro que está pero creo que más adelante no sé si en esta clase o en la siguiente voy a dejar esto comentado y ahí esto debería estar bien no sé si estamos estamos bien de momento o hay otra pregunta si no continuamos entonces ahora ya tenemos ya tenemos nuestra red definida ya tenemos en todo caso súper buenas las preguntas Scarlett y Sebastián son súper dirigentes ahora tenemos como una motivación de por qué queremos capas ocultas que que muchos si no han si no han visto esos videos de la MLP bueno tal vez no 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 habían visto eso todavía tal vez yo lo había asumido mal así que ahora tenemos una una motivación de por qué es interesante hacer una red con más de más de una capa oculta y además ahora también tenemos un poco más de claridad de qué pasaría si yo quiero extender esta cosa de una capa oculta a dos capas ocultas o tal vez incluso más y esto es sólo la definición del modelo lo que vamos a ver ahora es cómo se entrena este modelo el modelo sencillo que tiene una sola capa oculta después podríamos retroceder activarle o sea descomentarle esta capa esta segunda capa ver cómo cambia etcétera entonces bueno por supuesto lo primero que tengo que hacer yo es crear una instancia o sea esto es una clase entonces yo necesito crear una instancia de esta clase con su nombre con su nombre y los argumentos que sean necesarios en este caso yo les comenté que quise dejar expuesto la dimensionalidad de la entrada la dimensionalidad de la capa oculta y la dimensionalidad de la capa de salida que para este problema va a ser dos uno y dos ya entonces yo creo model y le cambié el nombre hidden hidden ahí sí ya esto era simplemente para mostrar que luego de que este modelo está instanciado yo puedo llamar a todas las cosas a todas las variables que le deje guardadas por ejemplo model.hidden model.hidden es una capa linear que tiene argumento peso y tiene un argumento bias perdón un atributo peso y un atributo bias que son justamente el W y el B de esta ecuación entonces si yo quiero mirar los valores de esos tensores los puedo ver así y si fijan es un tensor en este caso es una matriz de dos por dos que tiene requires grad true ya no lo tengo que hacer yo con haber llamado simplemente al constructor del padre entonces no tengo que estar haciendo yo este tipo de cosas manualmente el bias en cambio el sesgo es un vector de tamaño 2 entonces ahí está el modelo instanciado ahora digamos que yo quiero lo que estoy haciendo aquí es evaluar el modelo entonces estoy creando un montón de datos aleatorios nomás da lo mismo para este ejemplo esto es simplemente para mostrar que si yo quiero clasificar entre comillas con mi red neuronal este conjunto de datos x lo que yo tengo que hacer es model punto forward de x y eso me devuelve la predicción ya es y que es un número entre 0 y 1 que por eso está representado aquí como el color de hecho yo estoy usando justamente el color para para graficar eso entonces se puede ver que el modelo efectivamente está así inicializado como aleatoriamente lo que está haciendo es una línea que está separando esta parte de esta parte obviamente este es un modelo que está inicializado no está entrenado entonces todos sus pesos por defecto lo que hace Torch es que crea estas cosas y todos sus pesos están aleatorios ya entonces la idea es que ahora nosotros usemos gradiente descendente para ajustar esos pesos en función de unos datos que que tengan etiqueta y que guíen la clasificación por supuesto esto es solamente para mostrar cómo se hacen las predicciones y de hecho creo que incluso uno puede o a veces omitir el forward en las versiones más nuevas de Torch claro uno puede omitir el forward si uno llama model de X como automáticamente llama al forward entonces uno lo puede dejar si quiere ser como más explícito pero si no quiere escribir tanto uno puede escribir model de X y te da la predicción igual ya entonces tenemos un modelo definido con pesos aleatorios que no sirve absolutamente para nada obviamente entonces ahora tenemos que entrenarlo para que sirva de algo entonces recordar muy brevemente los conceptos función de costo la función de costo es lo que es el número que vamos que queremos minimizar ya y el algoritmo de optimización que vamos a usar es básicamente la receta que dice cómo vamos a minimizar esta función de costo y ambos o sea perdón no ambos la función de costo está en torch.nn el algoritmo está en torch.optim que fue lo que dijimos antes entonces me voy a concentrar primero en la función de costo casi todas las funciones de costo tienen esta sintaxis entonces aquí por ejemplo estoy mostrando una función de costo que es la cross entropy loss que es una función de costo ocupada típicamente para clasificación multiclase entonces yo la defino como torch.nn punto cross entropy loss y aquí tiene algunos argumentos ya yo le puedo pedir que me retorne me retorne o sea tenemos que recordar que esta cross estas loss estas funciones de costo yo la voy a la voy a usar la voy a evaluar tal vez mejor que veamos esto primero uno crea la loss la crea como una variable perdón la crea como una variable que se llama criterion ya o en realidad con cualquier nombre por supuesto eso da lo mismo pero esta esta cosa yo la puedo evaluar en las predicciones de la red coma las etiquetas y lo que me va a retornar eso es que tan bien o que tan mal está la red si el output está cerca de las etiquetas este va a ser un numerito chico si el output está lejos de las etiquetas significa que mi red está haciendo malas predicciones la loss el número que devuelve va a ser un número grande y los argumentos que tienen estas loss los argumentos compartidos son este que es redaction que te dice simplemente porque tú puedes evaluar más de un dato a la vez entonces el primero te dice si es que te devuelve la suma de los errores el promedio de los errores o si te devuelve como el error de cada uno ya eso es lo que hace típicamente nosotros vamos a usar suma o media no hace mucha diferencia el que no tenemos que usar generalmente es este el tercero porque eso es solamente si yo quiero saber el error de cada ejemplo por separado pero si yo quiero optimizar necesito la suma y el segundo argumento que es interesante es una ponderación este argumento weight que lo que hace o lo que me permite a mí es por ejemplo decirle a la loss que la clase 1 es más importante que la clase 2 que a veces puede ser importante por ejemplo si yo tengo un dataset que es desbalanceado yo podría querer decirle que la clase minoritaria tiene un poco más de importancia que la clase mayoritaria para que el modelo no se sesgue hacia la clase mayoritaria que bueno es un caso particular de problema que uno puede tener de repente entrenando con datasets no sé si hablaron del problema del desbalance de clases en alguna en alguna de las lecciones anteriores creo que es un problema bien típico ese uno tiene su dataset o tiene su problema más bien y a veces lo que tú tienes en ese problema no está balanceado en sus clases significa que una clase es mucho más preponderante que otras o tal vez te interesa justo una clase que es que es la clase más extraña eso es algo muy común solamente para dar para dar dos ejemplos en astronomía por ejemplo queremos clasificar tomamos fotos del cielo y queremos clasificar todos los tipos de estrellas pero por supuesto en el universo no todo es uniforme y hay algunas estrellas que son las más valiosas que son súper súper raras en otro ejemplo nada que ver estamos clasificando los ruidos de la ciudad de Valdivia y hay algunos ruidos que como que ocurren constantemente por ejemplo el ruido del viento o el ruido de la lluvia especialmente ahora estos días y otros que son que son más interesantes pero que son entre digamos relativamente más extraños como un ruido de construcción por ejemplo y obviamente yo quiero que el modelo me predica todo y el problema del desbalance es que si tienes una clase que está muy repetida el modelo puede decirte que siempre ocurre esa nomás y tener igual una accuracy súper alto entonces por eso es que es importante hacer este tipo de ponderaciones o balanceo de clases ahí es todo un mundo en realidad y las redes neuronales al igual que otros métodos de machine learning son débiles al desbalance entonces ahí es donde entra tal vez la relevancia de este argumento pero eso lo podemos hablar un poquito más adelante cuando ya veamos problemas más prácticos entonces así se define y así se ocupa entonces yo defino me queda esta variable esta función variable que luego yo ocupo para comparar un mini batch de datos con un mini batch de etiquetas y aquí yo les dejé una tablita hay muchas más funciones de costo pero aquí hay una tablita de las más típicas entonces si yo quiero hacer regresión significa que quiero comparar un número real con otro número real la más típica es el error medio cuadrático ya que está aquí en tort.nn.mcelos si yo quiero hacer clasificación y lo que recibo es un número entre 0 y 1 y la etiqueta es un número 0 o 1 entonces puedo usar bcelos que es la entropía binaria cruzada y este tiene una versión también que recibe números reales y compara y compara con etiqueta 0 o 1 que es básicamente lo mismo pero es un poquito más es un poquito más eficiente numéricamente ya eso lo vamos a ver después lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la multiclase porque la multiclase tiene como la misma situación ya aquí está la cross entropilos que ya les mencioné que como dije la vamos a ver en la próxima próxima lección entonces de momento como hicimos esta red para hacer clasificación binaria y que da un número entre 0 y 1 entonces lo que yo debería ocupar para entrenarla es esta bcelos lo segundo entonces es el optimizador que como dije está en este otro módulo que es tor.optim entonces digamos que yo ya definí mi modelo llámese como se llame y para crear el optimizador tengo que escoger primero un optimizador de torch.optim.algo aquí estoy usando gradiente descendente estocástico ya sgd y aquí dejé los dos los dos más comunes en realidad hay muchos más de hecho hay varios que están que están mencionados en las láminas y que están aquí pero aquí yo dejé como los dos los dos que más se usan hoy en día que es el gradiente descendente estocástico clásico y el gradiente descendente con tasa de aprendizaje que es adaptativa que es Adam entonces eso sería torch.optim.adam y lo que recibe esta cosa al momento de crearla su constructor son los parámetros del modelo entonces yo le puedo dar aquí todos los parámetros del modelo un subconjunto de los parámetros del modelo porque esto me permitiría a mí por ejemplo usar distintos optimizadores para distintas partes del modelo entonces es súper flexible yo decido aquí qué es qué es lo que quiero optimizar con este con este optimizador la tasa de aprendizaje si quiero hacer regularización y también si quiero agregarle momentum el momentum es algo que se discutió en la cuando se habló de gradiente descendente que es este parámetro que me permite a mí salir de mínimos local entonces ahí yo tengo definido mi modelo mi optimizador y mi función de costo y ahí tengo como todos los ingredientes pero ahora veamos cómo se combinan para que quede obviamente más claro entonces el modelo ya vimos aquí el modelo es este multilayer perceptron bla 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 que lo voy a recrear aquí solamente para que tengamos todo junto entonces creo el modelo con los argumentos necesarios los que yo quiera creo la función de costo que en este caso es una BCLOS una entropía binaria cruzada ya y después creo el optimizador que es un gradiente descendente estocástico sobre los parámetros del modelo con tasa de aprendizaje 001 ahora cómo escoger la tasa de aprendizaje ahí es donde esto es como todo un mundo también porque es un hiperparámetro que uno tiene que calibrar entonces como todo problema supervisado yo tengo que hacer mi conjunto de validación y ir calibrando mi arquitectura mi tasa de aprendizaje etcétera y este de hecho es como de los parámetros más sensibles de todo de hecho la recomendación es como práctica de mi parte es partir con un algoritmo que sea adaptivo ya porque el adaptivo típicamente es mejor que la primera tasa de aprendizaje que uno prueba y luego empezar como a ajustarla a partir de la tasa de aprendizaje que el adaptivo encontró pero aquí vamos a hacer como por fiados y la voy a definir yo ya voy a hacer porque quiero usar gradiente descendente estocástico ahora obviamente el criterio yo no tendría porque haberlo definido antes que el optimizador la única importante es que el modelo tiene que estar definido y luego el optimizador porque recibe los parámetros del modelo entonces con estas tres cosas creadas ahora les puedo mostrar digamos el flujo de entrenamiento las redes neuronales se entrenan con este método basado en gradiente descendente que como recordarán es iterativo o sea no llega no es como un método exacto que simplemente evalúo y pum llego a la solución aquí tengo que ir avanzando lentamente hacia la solución y un paso hacia esa solución o una evaluación en todo mi dataset es lo que se llama una época eso es como el nombre en esta jerga como de redes neuronales entonces dentro de una época yo voy a mirar todos los datos ¿ya? y por cada grupito de datos por cada mini batch yo lo que voy a hacer es eliminar los gradientes de la iteración anterior desempaquetar el mini batch aquí por ejemplo estoy desempaquetando datos y etiquetas calcular la predicción ¿ya? que en este caso la llamé y gorro entonces y gorro es la predicción de mi modelo sobre x después calcular el error o la loss que es aplicar el criterio sobre la predicción y gorro y compararlo con el y que es el valor real y aquí es donde viene como la la parte como tal vez más más importante que es calcular las derivadas de la loss ¿ya? recuerden que la loss es lo que yo quiero optimizar entonces yo necesito las derivadas los gradientes de esta cosa y si yo hago loss.backward me va a calcular los gradientes con respecto a todos los parámetros que tienen requires grad que en este caso son los parámetros de la red y después de eso tengo que llamar esta cosa que esta función step de mi optimizer que es lo que hace la actualización entonces si recordamos gradiente descendente como se vio aquí un poquito más atrás acá por ejemplo entonces tengo mi parámetro en la época i más uno es igual a parámetro en la época i eso es menos la tasa de aprendizaje por el gradiente con respecto con respecto a ese parámetro y una cosa es calcular el gradiente que es calcular esta cosa y otra cosa es hacer la actualización entonces step lo que hace es restarle al parámetro actual la tasa de aprendizaje por el gradiente ¿ya? entonces loss.backward calcula el gradiente optimizer.step actualiza el parámetro y eso es para un conjunto de datos y o sea esto es para este for es para todos los conjuntos de mi dataset todos los subconjuntos de mi dataset y eso yo lo repito varias veces ¿ya? eso es lo que se llama una época entonces una época es una presentación completa de mi conjunto de entrenamiento y un mini-match es un subconjunto del conjunto de entrenamiento que esto uno podría pensar bueno ¿y por qué por qué lo haces así? ¿por qué no lo haces de uno por uno? y ahí hay que recordar esta esta discusión aquí se habló de esto sí pues la diferencia entre hacer gradiente descendente estocástico que es ir actualizando de uno por uno versus gradiente descendente por mini-batch que es un poco es un compromiso finalmente entre el sesgo la varianza y también el costo computacional porque cuando yo hago de a varios puedo paralelizar de a uno no puedo paralelizar o puedo pero en menor medida y además cuando hago de a uno es mucho más ruidoso entonces la idea es tratar de usar subconjuntos obviamente no tan grandes porque uno puede ser de repente demasiado exagerado y disminuir demasiado la varianza pero producir una solución que no es muy buena ya que está un poco sesgada ese era como el dilema de sesgo varianza con este tema de los de los mini-batch un número típico por ejemplo es 32 casi todos parten siempre con un mini-batch de tamaño 32 y lo y lo mueven en realidad por razones históricas siempre se usan potencias de 2 porque era como lo que entraba en la GPU pero hoy en día me imagino que las GPU están más flexibles y ya no tienen tanto esos requisitos ya vamos a entrenar ya hablamos harto de cómo se hace ahora hagámoslo entonces vamos a hacerlo primero para para un dato para que vean cómo cómo cambia hacer esto entonces voy a tengo un dato y una etiqueta que están acá que obviamente son tensores luego voy a voy a evaluar con mi red neuronal ese dato y luego voy a calcular el criterio y eso es lo que me está mostrando entonces esta cosa este display me está mostrando la predicción sobre este dato y me está mostrando la loss es decir el error entre este dato y su predicción ya luego que yo hice esto que calculé que hice como el paso forward ahora puedo hacer el paso backward puedo calcular el gradiente entonces a loss le voy a calcular su gradiente y eso recordemos que lo que hace es que retrocede todo el grafo para atrás con los gradientes y guarda en los nodos hoja que en este caso son los pesos y el sesgo un atributo punto grad que ahora tiene el gradiente de la loss con respecto a weight y el gradiente de la loss con respecto a bias y eso es lo que está guardado aquí ya y esto lo que muestra son los pesos que tenía originalmente y después yo hago optimizer punto step y se fijan que cambiaron ligeramente los pesos ya no son los mismos números obviamente la tasa de aprendizaje es bien chica entonces no se nota tanto pero aquí se puede ver 0.6358 0.6362 cambió ligeramente 0.4380 0.4375 entonces mientras más chica es la tasa de aprendizaje más épocas vamos a tener que hacer porque los cambios son lentos pero el problema de agrandar la tasa de aprendizaje demasiado que también eso se vio en las lecciones asíncronas de la primera semana es que te puedes dar un paso tan largo que te puedes saltar la solución correcta entonces ahí también hay por eso es que yo decía que la tasa de aprendizaje es bien sensible como hiperparámetro entonces aquí estamos haciendo esto mismo este mismo procedimiento pero varias veces de hecho se está haciendo 10 veces ¿qué pasó? saquemos esto bueno a la antigua entonces aquí se ve como estamos repitiendo este procedimiento lentamente 0.6374 0.6377 0.6381 85 89 93 hasta llegar a 0.6408 solamente entonces estoy mostrando cómo va cambiando esto a medida que yo voy haciendo una pasada dos pasadas tres pasadas y esto es sobre un solo dato ahora por supuesto a mí lo que me interesa es hacerlo en un conjunto de datos esto era solamente para mostrarles para mostrarles cómo qué es lo que está haciendo el optimizer punto step y el backward entonces para entrenar en un conjunto de datos necesitamos datos voy a usar como ejemplo estos que son de hecho los mismos que vimos recién en el TensorFlow en el playground de TensorFlow que estoy es un dataset sintético creado con el módulo de Scikit Learn Datasets dos círculos concéntricos entonces hay una clase que son las cruces azules y otra que son los puntos naranjos y eso es lo que yo quiero separar y aquí viene un tema como bien práctico que es bueno ya tengo mi dataset digamos que tengo mi dataset que en este caso es sintético pero podría ser de un problema típicamente como yo se lo paso a mi modelo y aquí Torch tiene como una mecánica que se basa como en dos clases que son la clase dataset y la clase data loader todo eso está en torch.utils.data entonces como mínimo por supuesto lo que tenemos que hacer es convertir los datos a tensores eso es lo que se encarga la clase dataset la clase dataset es la que toma los datos y los transforma a tensor y bueno a veces hay que hacer más transformaciones que solamente esa entonces dataset se encarga de eso después la segunda clase que es data loader lo que se encarga es tomar un conjunto que esté definido como dataset y crearle los mini baches estos subconjuntos que yo estaba mencionando entonces yo no tengo que estar particionando yo manualmente el dataset en los mini baches o sea yo solamente escojo las particiones de train de validación y de test y luego el conjunto de train se particiona en mini baches automáticamente usando el data loader entonces en esta en este tutorial les voy a mostrar les estoy mostrando tres tres funciones importantes que son tensor dataset subset y data loader y a medida que vayamos viendo distintos tipos de datos y distintos problemas vamos a ir viendo distintas formas de crear datasets entonces esta es como la más sencilla un tensor dataset es un dataset que yo le paso directamente un conjunto de tensores y en este caso los tensores se fijan yo quiero pasarle data y labels que están en formato numpy pero obviamente yo necesito pasárselos como tensor luego subset lo que hace es que recibe un dataset y un conjunto de índices y eso me permite a mí separar por ejemplo estos índices voy a usar para entrenamiento esto para validación y esto para test yo estoy asumiendo que todo este tema de la validación de los splits de train validación y test la validación cruzada el sobreajuste y ese tipo de cosas ya lo vieron en la unidad anterior así que igual si tienen alguna duda de eso me detienen levantan la mano entonces para crear conjuntos de entrenamiento validación y test basado en un dataset de torch yo puedo usar subset que se fijan lo que recibe es el dataset y un conjunto de índices y esos índices yo los puedo crear por ejemplo con la maquinaria de scikit learn que scikit learn tiene esta librería model tiene esta sublibrería model selection que permite hacer validación cruzada y crear hacer los splits entonces yo puedo crear con eso los índices y se los paso acá y de hecho eso es lo que estoy haciendo aquí estoy creando estoy tomando scikit learn model selection estoy usando shuffle split que lo que hace es le doy datos y etiquetas y me da los índices de entrenamiento e índices de validación y estoy diciendo que el tamaño de train sea como un 60% entonces con eso tengo los índices con esto creo el dataset entonces el dataset es un tensor dataset que recibe los datos convertidos a formato numpy y las etiquetas convertidos a formato numpy ya esta es la forma tal vez más simple y más manual porque yo estoy especificando la transformación desde numpy estoy diciendo el tipo al que quiero que se transforme y toda la cosa después creo dos data loader el data loader para entrenar al cual yo le paso el subset de entrenamiento que es el conjunto completo pero con los índices drain y el data loader para validar que es lo mismo pero le entrego los índices de validación el de entrenamiento es súper importante que le activemos este flag de shuffle para que cada vez que en cada época entregue los mini baches en un orden distinto eso es súper importante en la práctica para no sesgar el modelo por ejemplo si tuviéramos la mala suerte de que siempre el modelo observa una clase y después otra entonces eso podría sesgar el modelo considerablemente es mejor que vea lo más representativo posible que cada mini sea como lo más representativo del total por eso es que es bueno hacer este shuffle el tamaño de batch como dije buscar un buen compromiso por ejemplo 32 que sea un número no tan pequeño para que no sea tan lento pero tampoco tan grande para que tenga por ejemplo algún problema de sesgo en el entrenamiento en cambio el de validación que yo solamente voy a evaluar ese puede ser todo lo grande que yo quiera entonces puede ser un número grande no tiene que no tiene que ser el shuffle tampoco porque aquí no estoy entrenando entonces no tengo que hacer el shuffle y este número puede ser lo más grande que quepa en tu memoria y con eso creé los data loaders que es lo que va a alimentar a mi modelo y aquí está cómo se ocupan entonces los data loaders son objetos iterables de python y aquí se ve por ejemplo estoy diciendo for y estoy desempaquetando de inmediato dentro del for las dos cosas que me va a devolver el data loader que es un mini batch de datos y un mini batch de etiquetas el mini batch de datos es de 32 por 2 porque los datos tienen dos atributos el mini batch de etiquetas es de tamaño 32 y aquí se ve por ejemplo el mini batch de etiquetas y esto es lo que yo voy a ir recibiendo por cada época por cada mini batch voy a recibir una cosa como esta y voy a entrenar el modelo ya entonces aquí bueno es como un recordatorio de lo que estaba antes para cada mini batch tenemos que hacer backward tenemos que hacer step y por supuesto aquí es donde aplican estas reglas por ejemplo esto lo debería haber visto ya porque es de la parte de la primera lección yo voy midiendo típicamente la loss de entrenamiento que va a tender a bajar siempre y si el modelo es lo suficientemente flexible puede llegar a cero y la devalidación de repente va a empezar a subir eso significa que hay sobre ajuste por ende yo debería detenerme en el momento en que la loss de validación empieza a subir irremediablemente ya entonces aquí hay una nota con respecto a eso cuando debería detenerme lo ideal es que yo me detenga si la loss de validación se puso a subir y no paró ya y lo ideal además es siempre tener guardado el mejor modelo porque claro termina mi entrenamiento y tal vez terminó en un punto super malo pero yo quiero la mejor red que tuve durante ese entrenamiento y Torch tiene esta función save que sirve para guardar los pesos del modelo y la recomendación mía es por supuesto siempre guarden los pesos vayan midiendo la loss de validación y cuando lleguen a un nuevo mínimo guarden los pesos y después cargan desde ahí ya entonces aquí hay un ejemplo como de un entrenamiento práctico esta es una función que entrena entonces una sola época ya o sea es una pasada sobre todo el dataset de train y todo el dataset de validación hacemos el loop de entrenamiento vamos sacando datos y etiquetas del data loader hacemos la optimización calculamos la loss perdón reseteamos los gradientes calculamos la loss hacemos las derivadas y actualizamos los parámetros y yo aquí opcionalmente estoy sumando la loss de todo mi dataset porque eso es algo que siempre es bueno graficar como estos gráficos que están en este diagrama que está aquí siempre es bueno ir estudiando la loss y de hecho en la próxima clase vamos a ver cómo hacer esto de una manera un poquito más elegante porque aquí lo estoy guardando y voy a llenar un par de listas nomás y después lo voy a graficar pero hay herramientas más sofisticadas para hacer eso luego en validación obviamente recordar que estos dos pasos no los tenemos que hacer en validación porque esto de aquí es entrenar ya en validación yo solamente tengo que predecir calcular el error y bueno guardar el error eso básicamente luego si es que mi loss de validación es menor que la mejor loss de validación que yo he visto hasta ahora entonces aquí estoy mostrando cómo se ocupa torch.save estoy guardando un diccionario que bueno yo le puedo poner todo lo que quiera aquí le puse la época si quiero saber después la época en la que paró o en la que estuvo el mejor modelo esto es importante por supuesto porque estos son los parámetros el modelo tiene este variable que se llama este atributo que se llama state dictionary entonces esto lo tengo que guardar para poder yo recrear el modelo si yo quisiera seguir entrenando desde ahí también es importante guardar el estado del optimizador si es que yo no quiero seguir entrenando entonces bueno solamente este es importante también guardo la loss y después le tengo que decir dónde esto es un simplemente una ruta hacia donde uno quiera que esta cosa se guarde ya entonces esta función que hace que entrena por una época es la que yo quiero repetir varias veces entonces creo el modelo creo el criterio creo el optimizador le digo cuántas épocas quiero 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 entrenar preparo algunas variables por ejemplo dónde yo voy a guardar las loss que esta cosa me está retornando y después entreno uno me está retornando un poco algo pasó aquí no model muy importante no decirle una carpeta que no tienes porque si no no va a funcionar ahora esto por supuesto que voy a hacer aquí es opcional es una cosa solamente para que ustedes vean cómo se entrena en vivo ya lo que estoy haciendo es tomar la predicción del modelo tomar la predicción del modelo en este espacio de dos dimensiones la estoy dibujando un poco igual cómo funcionaba cómo lo hacía el tensor board y al lado estoy mostrando las loss ya la loss de entrenamiento y la loss de validación entonces ahí se puede ver que bajan 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 y ahí ya se están como empezando empezando a estabilizar como bien pegado mi pobre computador ya y ahí completó las 200 épocas y en esas 200 épocas no se alcanzó a sobreajustar mucho porque igual este es un modelo modelo bastante sencillo entonces se ve que el modelo se ven las pelotitas y las cruces y se ve el hiperplano ya no se puede decir hiperplano como una hiper estructura de separación que tomó como esta forma de triángulo porque yo usé tres neuronas en la capa oculta si hubiera usado dos entonces hubiera sido un cilindro con tres es un triángulo con más de eso ya se empieza a convertir como en una pelota entonces bueno esto no siempre se puede hacer porque visualizar los datos no siempre son de dos dimensiones aquí yo lo estoy mostrando solamente para que ustedes se hagan como la intuición y puedan imaginar un poco qué es lo que pasa ya o sea no imaginar justamente para que no se tengan que imaginar qué es lo que está haciendo el modelo para que lo vean y por otro lado esto siempre se puede graficar y siempre es bueno graficarlo ya la loss de train y la loss de test por supuesto no siempre las vamos a graficar en vivo a veces vamos a dejar que el modelo se entrene y vamos a dejar que guarde las loss y nos vamos a hacer un café y volvemos en una hora y ahí evaluamos qué es lo que pasó según lo que lo que nos dicen estas curvas de hecho es un tópico creo que esto lo tengo aquí bueno tengo para que conversemos un poco sobre diagnóstico a partir de estas curvas bueno y aquí se puede ver un poco lo mismo que se veía en el demo de tensos aquí yo estoy mostrando los hiperplanos que aprendió yo tenía tres neuronas y estos son los hiperplanos que aprendió la uno la dos y la tres que si uno los combina entonces se forma este triangulito y por supuesto una pregunta importante es cómo yo recupero el mejor modelo entonces aquí está la demostración de cómo hacer eso yo tengo que reinstanciar el modelo y luego tengo que recargarle sus parámetros ya con este model.loadStateDictionary entonces le digo uso torch.load en realidad todo esto es solamente mostrar que los parámetros están cambiando las líneas detalles tengo que decirle inputDim2 inputDim1 no outputDim1 tengo que regenerar el modelo con los mismos argumentos que usé para entrenarlo y esto tengo que cambiarlo porque la ruta no estaba bien entonces en realidad lo que está en la línea 1 y en la línea 10 es lo importante aquí se muestra el modelo con sus parámetros inicializado y aquí se ve los parámetros cargados del mejor ya que obtuve del entrenamiento son bastante son bastante distintos incluso con unos órdenes de magnitud distintos entonces creo el modelo y eso lo vuelve a crear con parámetros aleatorios y le cargo los parámetros con torch.load que es un diccionario entonces tengo que usar la llave que yo usé para guardar el estado de los parámetros y con eso pasamos a lo último que es seguir este comentario de las curvas de aprendizaje como ya digamos que yo las estoy viendo en vivo o las voy a ver offline que se yo pero es importante como entender bueno y qué pasó entonces aquí yo les dejé como algunos son curvas todas sintéticas pero son ejemplos similares a lo que se ve en la vida real entonces obviamente la recomendación por supuesto es visualizar la loss de entrenamiento y de validación juntas ya no ver solo una porque eso no te cuenta toda la historia entonces digamos que uno ve una cosa como esta que es como tal vez más típica porque no siempre son así tan tan suavecitas las curvas eso es porque este ejemplo es sintético en general vamos a ver una cosa así media ruidosa entonces este es un ejemplo donde las loss validación y entrenamiento ambas están un poquito ruidosas pero se ve como que siguen bajando ya entonces en ese tipo de en este tipo de casos si yo veo esta curva yo lo que diría es aquí falta entrenar un poco más ya todavía no se han no no se han quedado pegadas todavía están disminuyendo entonces si ambas curvas están en descenso entrenar por un poco más de épocas si yo tengo una cosa como esta se fijan que los entrenamientos se están yendo para abajo pero la de validación se fue a las nubes significa que mi modelo se sobreajustó ya se está aprendiendo el entrenamiento de memoria significa que necesito usar un modelo más sencillo con menos parámetros o usar más datos ya tal vez tengo muy pocos datos de entrenamiento o usar regularización ya que son técnicas que vamos a ver que vamos a ver un poquito más adelante a la aumentación de datos y la regularización pero esto es de esto uno lo ve y al tiro sabe este modelo se sobreajustó y bueno hay otro caso que es este caso que está así todo ruidoso y no se ve que nada vaya ni para arriba ni para abajo eso típicamente es que el código tiene algún bug por ejemplo la función de costo tú querías hacer clasificación pero estabas usando una función de costo que era para otra cosa o hay un problema con el optimizador tal vez la tasa de aprendizaje es demasiado grande ese es un típico problema o tal vez bueno también puede pasar que uno tiene mala suerte porque recuerden este modelo igual todo lo que es gradiente descendente depende de la inicialización el valor inicial de los pesos y a veces uno puede tener la mala suerte de partir en un lugar muy muy malo del espacio y quedarse pegado ahí entonces si yo veo esto lo primero que haría sería correr mi renderonal de nuevo y si lo vuelvo a ver bueno ahí ya no es culpa de la mala inicialización es culpa mía y tengo que empezar a revisar el código eso principalmente entonces profe una consulta si consulta a la hora de elegir x se puede usar pca para simplificar un poco las matrices a la hora de elegir que cosa perdón o sea de utilizar x al principio se puede usar pca si por supuesto o sea todo lo que vieron en el curso antes por ejemplo técnicas para reducir dimensionalidad si uno tiene un problema que tiene que tiene muchas dimensiones la red neuronal como todo modelo de machine learning es sensible a la dimensionalidad y mientras más dimensiones tenga más difícil de entrenar mientras más correlacionadas estén más difícil de entrenar entonces siempre es bueno de hecho en la alguna parte por acá en las lecciones después de hablar de sí por aquí después puede que no hayan visto todavía esta parte pero después de hablar de tasas de aprendizaje empiezo a hablar como de algunos algunos aspectos prácticos que de las redes neuronales que que es bueno como considerar por ejemplo el tema de cómo inicializar los pesos el tema de estandarizar los datos o por ejemplo como dices tú usar pca usar pca que puede servir para reducir la dimensión pero también para blanquear los datos para decorrelacionarlos ya entonces claro pca es bueno aplicarlo después viene las técnicas de regularización también es algo práctico que no es solamente de redes neuronales entonces ahí hay alguna alguna discusión al respecto después ya algunas recomendaciones más generales siempre monitorear la función de costo monitorear las métricas hacer checkpoints seguir guardando el mejor modelo o los últimos tres mejores modelos usar validación cruzada ya todo ese tipo de cosas prácticas de modelos de machine learning por supuesto que aplican también a las redes neuronales gracias ya excelente no sé si hay alguna otra pregunta si no cerramos por hoy un poquito un poquito más temprano pero mejor y como el lunes lunes es feriado nos vemos el próximo viernes ah Sebastián dale pregunta nomás profe respecto a la actividad que hay que era algo sobre cáncer creo la la actividad es la 1 ah la que está en Cibedook están ahí en los notebooks también ya en las actividades creo tú dices que está voy a abrir este web notebooks actividades ah ya sí qué pasa con eso ya mi duda era si era necesario igual hacer lo que decía mi compañero de reducir la dimensionalidad porque los datos tienen 30 columnas o sea que si es necesario si es necesario o no como que no hay una regla para decir aquí debería usar PCA aquí no porque depende de si los datos si las dimensiones de los datos son medias redundantes entonces es algo que uno tiene que probar así como uno calibra la tasa de aprendizaje tendría que hacer un experimento aplicando PCA y sin aplicar PCA y ver qué te da mejor en test eso eso yo creo que es como lo más lo más práctico ahora 30 30 atributos no es tanto no es algo grande pero en genética por ejemplo hay problemas que pueden tener no sé 100 datos y un millón de atributos y ahí te vas a te vas a la vez entonces ahí es súper bueno usar por ejemplo PCA para tener por lo menos una cantidad de atributos similar a la cantidad de datos que tú tienes claro si ahí lo entiendo mejor pero prof igual igual la actividad habla de crear un modelo y supongo que si la clase de hoy día eso no era tan posible ¿cierto? esta actividad claro crear modelo de regresión logística ahora recién tienen todo lo necesario para para revisar esto ahora esta actividad es formativa en todo caso o sea la revisa el que quiere y por eso está aquí con la solución para que vean al tiro cómo se resuelve es un modelo súper sencillo pues como cómo va a ser la regresión logística en PyTorch pero claro si no sabes cómo va a ser un dataset un data loader un modelo un optimizador bla 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 que es lo que vimos hoy recién uno no podría uno no podría hacer esto por eso es que te preguntaba si estaba en Cibeduc claro estaba en Cibeduc como una actividad de la semana de esta semana o de la semana pasada de la semana 1 entonces estaba la semana 1 ya si eso es totalmente mala mía es que este este tutorial típicamente va con la primera semana pero por los feriados como que quedó medio medio movido y y esto claro está mal puesto debería estar ahora o sea si lo quieren revisar la recomendación es revisarlo ahora porque ya la próxima semana vamos a ver cosas mucho más mucho mucho más avanzadas que lo que está en ese tutorial entonces ese tal vez es un buen ejercicio para para poner en práctica lo que vimos hoy y y como dije es formativa no tiene nota así que el que quiera lo revisa y cuando quiera además ya estamos entonces voy a dejar de grabar y había una pregunta en el chat profe puede ser la función signo en vez de la función sigmoide de hecho la función signo bueno se se ocupaba antiguamente como una función de activación pero la función signo tiene un problema que la función recuerda que tú quieres calcular derivadas la función signo no es suave tiene tiene una discontinuidad muy fuerte y eso obviamente hace que tus derivadas o se te apaguen o que el modelo se vuelva medio loco en la parte de la discontinuidad entonces en realidad se recomienda tratar de privilegiar funciones o sea funciones de activación que no sean tan duras como la función escalón o la función signo por eso se prefiere la sigmoide o la tangente hiperbólica o más recientemente la relu que que tienen una discontinuidad igual pero pero no no es tan no es tan grosera como la de la función signo pero más detalles sobre las funciones de activación eso es algo que no sé si estaba o así bueno más adelante sí más adelante se habla de esta función de activación relu cuando empecemos a ver el tema de las redes convolucionales ahí ahí se retoma este tema de las funciones de activación así que no eso ya viene no se preocupen de eso y ahora sí voy a tener el grabar gracias gracias gracias